Los residentes de Bielorrusia informan de lanzamientos masivos de misiles hacia Ucrania. Esta mañana, al menos 25 misiles tácticos fueron disparados desde el territorio de la vecina Bielorrusia, en dirección a Ucrania. Esto es reportado por los residentes del Gomel bielorruso y una serie de otros asentamientos en la región de Gomel. La abrumadora mayoría de los ataques con misiles se llevaron a cabo desde un aeródromo militar cerca de la aldea de Zyabropka, mientras que se desconoce qué tipo de misiles están en cuestión, aunque se supone que los lanzamientos se llevaron a cabo utilizando sistemas de misiles touch-cout tácticas operativas. Resultó que los ataques se llevaron a cabo en dos series. La primera serie de lanzamientos de misiles se llevó a cabo en el periodo de 5 horas y 23 minutos, se dispararon 12 misiles en 17 minutos, después de lo cual, la segunda serie de lanzamientos comenzó a las 6 horas 10 minutos, y terminó a las 6 horas 29 minutos, durante la cual se realizaron al menos 13 lanzamientos de misiles. Por el momento, no hay detalles sobre este asunto, sin embargo, varias explosiones en la frontera de Ucrania y Bielorrusia se informan en las redes sociales. Según los residentes bielorrusos, estamos hablando de la caída de tres misiles disparados, sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Defensa bielorruso no da ningún comentario oficial sobre este asunto. Cientos de ataques con misiles y artillería cayeron sobre la base de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdivka. El ejército ucraniano que sostiene Avdivka ha sido alcanzado por cientos de ataques con misiles y artillería. Hoy, desde la misma mañana, las posiciones de las tropas ucranianas en el área de Avdivka, región de Donetsk, han sido objeto de numerosos ataques con artillería de baril, morteros y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Según los residentes locales, podemos hablar de varios cientos de ataques, lo que sugiere que las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente fueron arrasadas. En los fotogramas de video presentados, se puede ver como las posiciones de las tropas ucranianas se infligen numerosos ataques con el uso de NLRS, artillería de baril, morteros y tanques. El ataque fue extremadamente inesperado para el ejército ucraniano y su base, desde la cual se llevaron a cabo docenas y cientos de ataques casi a diario en Donetsk, probablemente fue destruida. Según varias fuentes, los aviones de combate también participaron en el ataque a la base militar ucraniana en Avdivka, en particular, se informa que helicópteros lanzaron misiles de aviones no guiados. Los residentes locales informan que este es uno de los ataques más poderosos contra la base ucraniana en Avdivka para siempre, lo que, casi con seguridad, conducirá al hecho de que esta región será completamente despejada de tropas ucranianas. Esto reducirá el número de ataques contra Donetsk y los asentamientos cercanos. Las tropas ucranianas se vieron obligadas a abandonar la central térmica de Uglegorsk. Las tropas rusas, las unidades de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, así como las formaciones de voluntarios, tomaron el control de la estratégica central térmica de Uglegorsk, desalojando por completo a las tropas ucranianas de su territorio. Por el momento, hay evidencia documental de que la central térmica de Uglegorsk, en su valor estratégico igual a la central nuclear de Saporosk y en Emerodar, está bajo el control total del ejército ruso, así como de las unidades de las fuerzas aliadas. Después de que las batallas por la central térmica de Uglegorsk continuaron durante varios días, las tropas ucranianas no pudieron resistir una poderosa ofensiva, como resultado de lo cual se vieron obligadas a retirarse. Parte de las tropas y mercenarios ucranianos continuaron controlando el territorio de la central térmica, sin embargo, al final, después de muchas horas de limpiar el territorio de la central térmica, fueron liquidados. Varias fuentes informan que asaltar la central térmica de Uglegorsk también involucró escuadrones de asalto de una de las compañías militares privadas, sin embargo, por el momento esta información no ha recibido ninguna confirmación confiable del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La ocupación exitosa de la central térmica de Uglegorsk puede simplificar significativamente el proceso de traslado de tropas hacia el oeste, en particular, se espera un asalto temprano a Bakhmut. En Melitopol, se notó una enorme columna de equipo militar. Una enorme columna de equipo militar llegó a Melitopol. A pesar de varios intentos por parte del ejército ucraniano de interrumpir la comunicación por ferrocarril con Melitopol, se supo que una enorme columna de equipo militar llegó a la ciudad, entre los que se encuentran sistemas de misiles antiaéreos, camiones del ejército, vehículos blindados de transporte de personal, etc. Todavía no hay declaraciones oficiales sobre este asunto, sin embargo, según los residentes locales, el equipo tendrá que proporcionar protección como la región de Saporosie, y la región de Gerson y Gerson, contra las que las tropas ucranianas, a juzgar por las declaraciones de Kiev y varios países occidentales, están preparando una ofensiva. En las imágenes de video presentadas, filmadas en la cámara del automóvil de BR, se puede ver una enorme columna de equipos y armas militares. La aparición de sistemas de misiles antiaéreos aquí está asociada con el fortalecimiento de la protección de la región contra los ataques en servicio con Ucrania de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple estadounidenses, que hace menos de un día infligieron al menos 8 ataques en la región de Gerson. Además, en las imágenes de video se puede ver la presencia en el Itopol y otros equipos militares, en particular, estamos hablando de tractores, estaciones de radar, etc. Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre el envío de equipo militar a la región. Rusia se arma con drones de ataque turcos e iraníes. Así es, aparentemente el gobierno ruso está en negociaciones con los gobiernos, tanto de Turquía, como de Irán, para la adquisición de drones pesados de ataque. Estos drones serían el Bayraktar TB2 turco, y el Shaed 129 iraní. Ambos drones comparten características similares, pues ambos son de peso mediano y, asimismo, pueden portar tanto armas dirigidas, como armas de caída libre. Pero, sobre todo, ambos drones tienen un precio relativamente económico, pues solo cuestan una fracción de lo que costarían drones de características similares de origen occidental o israelí. Además, al ser drones provenientes de países con una política independiente de Washington, se tiene la certeza de que no podrán ser hackeados fácilmente. Turquía no tanto, pero como sea, ha demostrado que no está al servicio incondicional de los Estados Unidos, pues en muchas ocasiones se les ha enfrentado abiertamente, esto pese a que ambos países, tanto Estados Unidos, como la misma Turquía, son miembros de la OTAN. De este modo se puede tener la confianza de que ambos drones no podrán ser inutilizados, o intervenidos, por los militares de Estados Unidos y de la OTAN. Pues recordemos que las armas que vende Estados Unidos, así como los países europeos, están diseñadas para que, de manera remota, puedan ser desactivadas llegado el caso. Y esto quedó bastante claro para los argentinos con los misiles Exocet que compró a Francia, pues estos misiles fueron inutilizados gracias a que Francia proporcionó los códigos de bloqueo, así como los métodos para su destrucción, a Inglaterra. País que se enfrentó con Argentina en la Guerra de las Malvinas. De este modo, los drones iraníes y turcos pueden ser adaptados para operar con los misiles rusos, pues estos drones, principalmente los iraníes, son de código abierto, además de que ambos gobiernos están dispuestos a cooperar con Rusia para adaptar las armas rusas a estos drones de ataque. De esta manera, sumado a los propios misiles de que disponen estos drones, se les aumentaría su capacidad combativa añadiendoles los misiles supersónicos dirigidos, así como las bombas guiadas de fabricación rusa. Recordemos que los misiles de Rusia son, por mucho, más potentes y más modernos de los que disponen actualmente tanto Turquía, como el mismo Irán. De este modo, estos drones de fabricación iraní y turco, verían enormemente aumentadas sus capacidades de combate. Esta situación no solo es favorable para Rusia, sino que también lo es, tanto para Turquía, como para Irán, sobre todo para estos dos últimos antes que para Rusia. Esto es así porque si una potencia tecnológica y armamentística como lo es Rusia compra estos drones, por supuesto, estos obtendrán una gran promoción, pues los demás potenciales compradores verían que realmente son de utilidad y que pueden ser muy eficaces en las manos correctas. Además, si se da esta cooperación entre Rusia y los fabricantes de los respectivos drones, como dije, estos aumentarán enormemente su capacidad combativa, lo que les dará un enorme atractivo para posibles clientes de este tipo de drones. De esta forma, se benefician tanto Rusia, como el mismo Irán y Turquía. Pues, mientras Rusia obtiene un tipo de arma de la cual aún no dispone en grandes cantidades, los dos fabricantes de los drones reciben una enorme publicidad para sus respectivos productos, además de que verán aumentadas sus capacidades de combate, lo que los hará aún más atractivos para el mercado internacional de armas. Aquí lo interesante del asunto es que los drones turcos Bayraktar TB2 también se venden a Ucrania en grandes cantidades, solo que, en las manos de los militares ucranianos, así como de los mercenarios que operan actualmente en Ucrania, no resultan ser tan efectivos. O más bien, estos drones son presa fácil de los sistemas antiaéreos de Rusia, pues el gobierno ruso ha afirmado que ya se han derribado todos los drones Bayraktar TB2 que Turquía envió previamente a Ucrania. Sin embargo, su utilización contra un rival menos potente de lo que es Rusia, entonces quizás si tengan un mayor éxito que el que han tenido con Ucrania. Y esto debe ser así, pues de otra manera Rusia no se arriesgaría a comprarlos. Claro que gracias a la cooperación que habrá entre el fabricante turco de los Bayraktar y los fabricantes de armas rusos, este drone verá aumentadas sus capacidades de combate, lo que los puede convertir en un temible rival para cualquier potencia extranjera. Asimismo, se ha dado a conocer que las negociaciones son para la adquisición de cientos, sino que, de miles, de drones, tanto del modelo turco Bayraktar TB2, como del iraní Shahed 129. Rusia domina Donetsk para finales de agosto, promete milicia popular. Las fuerzas populares de Donetsk, este, abogan por tomar el control total de la estratégica región para finales del próximo agosto, afirma un funcionario local. El personal de la milicia popular y las unidades de las fuerzas especiales de todos nuestros servicios de seguridad están listos para esto, tal cual ha aseverado este martes Igor Kimakovsky, asesor del líder independentista de la región, al destacar el nivel de preparación militar de sus fuerzas en el marco de la operación para tomar el control de Donetsk. Además, ha pormenorizado Kimakovsky, las fuerzas de Donetsk están aplicando las estrategias de ser cooperativo para rodear y atrapar a las tropas ucranianas en la aludida ciudad a lo largo de la operación. Esto mientras que el viceministro de Información de la República Popular de Donetsk, Daniel Vesonov, también había asegurado anteriormente que el territorio de Donetsk sería liberado de las fuerzas armadas de Ucrania hasta finales de agosto. La región de Donetsk se ha convertido en el epicentro de combates entre el ejército de Ucrania y las fuerzas aliadas de Rusia. Los socios occidentales de Kiev no ocultan sus actividades para equipar a los extremistas ucranianos, que Moskuros cataloga de nazis, con más armas para frenar la misión rusa que busca la desmilitarización y la desnasificación del país eslavo. Entretanto, el presidente ucraniano, a su vez, ha reconocido que sus soldados han sufrido pérdidas extremadamente graves en la región de Donbass, este, frente a Rusia. Es más, desde Kiev aseveran que se quedan sin reservas de munición. Misiles hipersónicos rusos vuelven locas a las defensas antiaéreas de la OTAN. Sus computadoras quedan inutilizadas. Así es, hoy se supo que el efecto que tienen los misiles hipersónicos sobre los radares y las computadoras de cálculo de trayectoria de objetivos entrantes es que éstas, las computadoras, se vuelven locas tratando de determinar la trayectoria de los misiles, así como la cantidad de proyectiles involucrados en el ataque, de tal modo que son incapaces de realizar un cálculo preciso de cuántos misiles entrantes están llegando, así como sus respectivas trayectorias y posibles lugares de impacto. Esto se debe a que, debido a la extraordinaria velocidad de estos misiles, entre Mach 5 y Mach 22, que es la velocidad del misil ruso Avangard, así como por sus trayectorias constantemente cambiantes, es que los radares, y sus respectivas computadoras, de los sistemas de defensa antiaérea occidentales, no pueden determinar el número de los misiles involucrados en el ataque, así como la trayectoria de los mismos, por lo que se bloquean tratando de resolver el problema. Este efecto se logra por el hecho de que los misiles hipersónicos debido a su enorme velocidad, así como por las constantes modificaciones de su trayectoria, para poder esquivar posibles misiles interceptores, de manera continua generan explosiones sónicas. Explosiones sónicas que las computadoras interpretan como misiles entrantes, por lo que, una vez terminado su efecto, el de las explosiones sónicas, el supuesto misil en las pantallas del radar desaparece, lo que vuelve locas a las computadoras, pues no saben cómo interpretar este fenómeno. Esto ha sido revelado por algunos medios occidentales, confirmando lo declarado hace algunos días por el mismo Pentágono, cuando decían que habían podido detectar el lanzamiento de los misiles hipersónicos rusos Kinshal durante la operación militar especial en Ucrania. Entonces los militares estadounidenses afirmaron que pudieron seguir la trayectoria de los misiles Kinshal lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia. Sin embargo, hoy se supo que, efectivamente, pudieron detectar el disparo de los misiles, pero no pudieron seguir su trayectoria, pues sus radares y computadoras de sus sistemas antiaéreos, se volvieron locas tratando de seguir la trayectoria de los misiles hipersónicos rusos. Es más, ni siquiera pudieron determinar cuántos misiles se dispararon realmente, pues en sus pantallas aparecían como cientos de ellos, mientras que en la realidad solo eran unos cuantos los que efectivamente se lanzaron. Esto les causó un pavor indescriptible. Esto viene a confirmar una vez más que los nuevos misiles hipersónicos rusos son indetectables, e imbatibles, pues no solo no existe misil interceptor que les pueda dar alcance, sino que aún los sistemas antiaéreos occidentales se vuelven locos tratando de ubicar su posición, así como el número de ellos. De tal modo que, en caso de guerra entre Rusia y la OTAN, todos los sistemas antiaéreos occidentales serían desaparecidos de sobre la faz de la Tierra en un santiamén gracias a los nuevos misiles hipersónicos rusos, entre ellos, los Kinsal, y la OTAN, pero la OTAN, Gracias por ver el video.